hola que onda hola amigos que tal bienvenidos a nuestro canal lego chileno aquí estoy con mi hijo ronado como esta ronado tienes un brazo bien tu tambien lo miraste willy no se fijen tanto en la marca porque no estamos promocionando nada ¿por qué es la realidad? no se tienes que poner la cámara ah jajajajajaj hay que darles un poquito bueno prefiero que disfruten en el futuro este canal que primero porque que bueno cuéntale que vamos a comprar una cámara mejor la mejor solución porque igual esta es la cámara de computador igual es mala vamos a comprar una cámara nueva porque se vea mejor y vamos a poner el audio la iluminación no se va a escuchar mejor así que ¿y como se llama el canal? lego chileno lego chileno buena respuesta chao 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 chao